Con mucho gusto. Quiero hacerles mención que nosotros tenemos pues obviamente dentro de las secretarías diferente participación. El papel de la Secretaría de Salud pues obviamente es optimizar lo que significa medicamentos y material de curación. Ustedes saben que es la primera vez en la historia del Estado que se apostaba por la distribución, almacenamiento y administración. De tal consideración que pues nosotros tenemos evaluaciones muy representativas. Les voy a dar por ejemplo lo que significa la adecuación del cuadro básico de acuerdo al nivel de atención. Es decir que los medicamentos de tercer nivel de especialidad, de subespecialidad no están en un centro de salud y esto significa optimización del recurso. Número dos, lo que representa una evaluación del seguro popular que se llama gestor de calidad y gestor del seguro popular y es el empoderamiento de los derechos del paciente para que sea surtido obviamente su medicamento. Tenemos el aval ciudadano, también es muy importante y quiero mencionarles que lo más objetivo sin lugar a dudas es la encuesta nacional de satisfacción donde Guanajuato se consolida hasta este momento con la administración de medicamentos de 95.3 prácticamente todo lo que compete al seguro popular. Recordar que dentro de la dirección del seguro popular y distribución de servicios pues tenemos lo que significa el cauce, la cartera de servicios, lo que significa gastos catastróficos y finalmente el seguro popular siglo XXI que compete a todos los nacimientos que de instancia obviamente inicial se están afiliando en forma objetiva al seguro popular hasta los cinco años. Y estas encuestas pues obviamente nos da la factibilidad de decir estamos.